Lo que promovieron organizaciones de la sociedad civil particularmente fueron tres, GIRE, Nacional, Odecir y CAFIS, ambas poblanas, y afortunadamente un juez de distrito ya determinó que efectivamente es inconstitucional lo que determina el Código Penal del Estado de Puebla. La realidad es que hay todavía un término para la posible revisión en caso de que así lo considerara, en este caso quien considere que pudiera ser violatorio de derechos a su conveniencia, es decir, a su forma de entenderlo, pero lo que creo que sin duda hoy es un gran día para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es un gran paso, y creo que eso ya nos está orillando cada vez más a las y los diputados de esta 61ª legislatura a aprobar ya el aborto, el aborto legal para morir.